¡Mamá! ¡Libio! ¡Atrás de este Kelvin! ¡Ay, pigua! ¡Esto es de este John Coronel! Ha acabado de llegar a la puerta de la cantina la va a pagar, la va a pagar ¡Ayuda! ¡Y la pagó! ¡Vaya! ¡Esto dice John Coronel! ¡Aquí nadie como yo! ¡Cuándo llego a una fiesta! ¡La pago yo! ¡La pago yo! ¡Y la pagará! ¡Ay, ay, ay! Millón coronel acabó de llegar Millón coronel acabó de llegar A la cantina la va a pagar A la cantina la va a pagar La va a pagar, la va a pagar La va a pagar Oye eso César No te duermas Ahí duerme Y Millón coronel, hombre decente Millón coronel, hombre decente Y a la cantina la va a pagar siempre A la cantina la va a pagar siempre Oye, baby Lo que soy El líder, el móvil El gallito frío Ajotéjalo Ay, mamá, hombre Ay, mamá Ay, mamá, hombre Ay, mamá, hombre Oye, raja Oye, raja Música Millón corona cuando llego Millón corona cuando llego A la cantina la pago yo A la cantina la pago yo La pago yo, la pago yo La pago yo A la cantina la pago yo Lo tígeré, oye Oye, perico Música ¿Qué te parece? Música Eso